Y con gran colorido se llevó a cabo por primera vez el desfile cívico en la costanera de Asunción. Durante el festejo fue notorio el distanciamiento entre el presidente Horacio Cartes y el titular del Congreso, quienes en ningún momento cruzaron palabra. Con todas las galas, los estudiantes fueron los primeros en realizar el desfile frente a las autoridades nacionales. Luego, en forma parcimoniosa, marcaron presencia los militares de las tres fuerzas. Paralelamente al desfile por la costanera también realizaron algunas demostraciones de destreza, los de la Fuerza Aérea. En el río asimismo los buques cerraron filas en honor al Día Patrio. Entre los más aplaudidos estuvieron el grupo de representantes de los Zacacarayá y los soldados que emularon el paso y la bravura de los combatientes en la Guerra del Chaco. El palco de institución militar con la denominación de Cuerpo de Chambaneros tenía como misión construir caminos, carreteras, puentes, ferrovías... Precisamente en relación al palco estuvo formado por las principales autoridades del Ejecutivo y del Congreso. En su mayoría los caballeros vistieron corbatas rojas. Aquí también llamó la atención el distanciamiento entre el presidente Horacio Cartes y el titular del Congreso, Julio César Velásquez, quienes prácticamente no cruzaron palabras. Muchas gracias por su presencia. ¡Viva la República del Paraguay! Al término del desfile la gente dejó también su parecer sobre este festejo. Lo que no me gustó es cuando pasó el presidente, él nos saludó y tampoco abrió su ventanilla y nada que ver. Eso es lo único que está mal. Porque hubiese participado más con la gente. Hubiera participado más con la gente, por lo menos abrir su ventanilla y saludar. El Paraguay no aprende todavía a tirar un papel, un plástico. Eso es lo que siento, toda la suciedad que van a dejar. Estoy muy triste nomás por lo de que hay muchos festejos acá y alán. Eso es mi tristeza que tengo. Me gusta mucho, me encanta. Yo y mi marido no nos perdemos en los desfiles. El desfile duró casi unas tres horas y la gente, al término del mismo, comenzó rápidamente a abandonar el centro de Asunción.